No, agua no tiene esto La flor de lis Aquí tampoco hay agua Primera fuente pública de Tarifa de 1831 En el 2007 se restauró El alcalde Miguel Manella Guerrero El que intentó poner como cámara oscura El castillo que os he enseñado antes del siglo XX Que estaba en una colina Sin embargo los grifos son posteriores Son tres años más tarde Los grifos son del 34, 1834 Y la fuente de 1831 Pena que no tenga agua Esta agua no es de aquí No lleva agua Ahí está el desagüe La fuente del mesón Primera fuente pública Muy bonita pero no es utilitaria No lleva agua